Miren donde amanecimos hoy, un silencio, una tranquilidad, todo verde, salsito. Bueno, miren donde amanecimos hoy, en el medio de la naturaleza, estamos muy cerquita de San Cristóbal, a 5 o 6 kilómetros, en un lugar que se llama, un parque que se llama El Arco Tete. Así que a veces amanecemos en el medio de la ciudad, en un estacionamiento, a veces rodeados de basura, como en India nos ha pasado alguna vez, y otras veces en el medio de la naturaleza. Aquí estamos. Bueno, antes de ayer en San Cristóbal, nos golpean la puerta, y a que no saben, otra piquense, que es grande, una piquense y una puntana, no le dicen a los de San Luis. Así que chicas, nos encontramos con Cata, y a Steffi, que nos vinieron a visitar a nuestra casita, tomamos mate en San Cristóbal. Y ayer nos vinimos a este lugar, que se llama Arco Tete. Arco Tete, un lugar acá en la montaña, muy cerquita de San Cristóbal, solo creo que 10 kilómetros, hay barrillitas, mesas. Anoche dormimos acá, y hacía tanto frío, que las chicas metieron la carpita adentro de la otra carpa. Hoy nos tenemos que ir de acá, porque tenemos que ir a buscar a otra amiga que llega de pico, que está llegando de pico. Pero bueno, estamos bastante entretenidos acá. ¿Dónde está desarrollando su mejor punto? Su arte. Su arte, estamos haciendo arte. Bueno, les quiero mostrar un trabajo que estoy desarrollando, desde hace un tiempo, y va avanzando, ¿no? Pero bueno, les voy a enseñar el caminito que estoy haciendo para mi casa. Cuando llegue a pico, lo voy a poner en la mesa del comedor. Como se han podido dar cuenta, estoy aprendiendo a hacer el tejido, el vareta. Vareta, ¿no? Sí. El vareta común, así que bueno, lo estamos perfeccionando, y miren qué lindo que está quedando. ¿Está a la venta? Este no, este no, este no. No, no, por nada del mundo lo he visto. Bueno, a no ser que alguien haga una buena oferta se va, pero bueno, creo por el momento no. También a la venta están mis pulseritas, así que si quieren también. Y callares también a muy buen precio, y anillos de madera. Todas estas son para vender, si algunas quieren. También están los collares, que son estos. Y los anillos, que esta vez sí los tengo guardados. Pero Quintín sabe dónde están. Bueno, y después nos vamos a dar un paseo, todo por un caminito, que va por un río y llega a una gruta gigante preciosa. ¡Suscríbete al canal! Ayer a la tardecita venimos a dar un paseo por acá. El lugar tenía otros colores, otra luz. Ahora es de mañana, y nos encontramos que hay escaladores, porque este es un lugar donde vienen a escalar la cueva esta que ven acá, la gruta. Ahora vamos a ir a las grutas. Estamos buscando la entrada para poder entrar a la gruta. Es una caminadita de unos 400 metros, pero arriba, y está buenísima, así que esperemos encontrarla para poder hacerla. Vamos por acá. Ahora sí, vamos a entrar a las grutas. ¡La puerta mágica! ¡Uy, mira qué linda, linda! Acá justo tenemos unas estalarmitas que son las que bajan, y estalarmitas que son las que suben, y se unieron. ¡Ay, súper lindo! ¡Guau! ¡Qué bueno! Hay murciélagos, o creo que son pájaras, pero yo pienso que son murciélagos. Pues se agarran a las paredes. ¡Gracias! ¡Qué bueno! ¡Gracias Electroso! Y ya estamos Cruzamos último puente y volvemos a casa Re lindo el paseo, hermoso ¡Nos vamos! ¡Adiós! ¡Nos vamos! ¡Adiós! 4x4 No hay que bajar, esto es fundamental No hay que bajar la pata Ahora vamos a volver a San Cristóbal Porque Steffi se olvidó el pasaporte Y un poco de plata abajo del colchón Así que esta historia continúa Vamos a ver si la encuentra, que esperemos que sí Estamos volviendo a San Cristóbal para eso Así que vamos, Steffi Por favor, que hay cosas El pasaporte Es el más previado Que me enseñó a poner las cosas abajo del colchón Y allá se ve San Cristóbal Ahí se hace San Cristóbal Miren, allá está ¿La ven? Vamos, energía, energía ¡Fuerza! ¡Vamos a San Cristóbal, Steffi! ¡Fuerza el pasaporte! ¡Mucha suerte! Sí, un detalle, ¿no? Se olvidó el pasaporte Nada importante en un viaje Bueno, miren qué bonito Tenemos atrás la ciudad de San Cristóbal de las Casas Y aquí pasamos unos días preciosos Caminando mucho, visitando el mercado Recorriendo Es una ciudad muy hermosa, muy pintoresca Es acá en la región de Chiapas Y la verdad que me hacía mucha ilusión venir acá Porque Guille en sus viajes anteriores Que había pasado por acá Me había contado muchas cosas Muchas historias del lugar Y cosas que ha vivido acá Y la verdad que para mí era muy importante Poder estar estos días por acá Así que bueno, nos despedimos de esta ciudad hermosa Re bonita Como siempre pasa la mayoría de las veces Venimos solos y nos vamos con amigos nuevos Que encontramos acá a Cata y Estefi Que andan mochileando Por América Así que nos vamos todos juntos los seis A buscar a otra amiga que está llegando de Argentina A Tuzla Nos vemos, adiós ¿Y Estefi? ¡Está! ¡Vamos! Mami, es mentira que perdió el pasaporte O sea, crecí en algún momento Esto era solo para ponerle picante a esto Pero bueno, ya tengo todo en mano Todo, 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 pasaporte, plata, todo, sí, viaje ¡Vamos! 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 ¡Vamos!